y súper divertido. ¿Quién empieza? Por supuesto, las damas siempre primero. No, 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 papel y tijeras. ¿Papel y tijeras? ¿En serio vas a entrar en esa bobería? Tú sabes que eso es... ¿Cómo es la cuestión? Básicamente tenemos que soplar cada vaso y ese vaso llevarlo al cuadrado. Tenemos que tener todos los vasos dentro del cuadrado, pero ¿cómo sabemos quién gana y quién pierde? Bueno, pues aquí tenemos un teléfono, que lo tenemos conectado porque no tenía batería, con el cronómetro y ahí vamos a ver por menor tiempo quién logró entrar los seis vasos al cuadrado y esa es la persona ganadora. ¿Qué se gana o qué se pierde en este juego? La persona que gana simplemente gana, se relaja y a ver televisión. La persona que pierde le corresponde limpiar todo el patio, bañar a la perrita y botar la basura. Así de simple para que apoyen a la organización del hogar. Esto es a favor siempre de la mujer. Bueno, eso no venía del caso, pero igual lo digo. Ok, piedra, papel y tijeras. Uno. Espera, yo lo digo. ¿Por qué? No sé. Uno, dos y tres. ¿Piedra, papel o tijera? Dale. Uno, espérate, son tres. ¡No, no! No, y ahora no. Dale. No, yo voy a poner... Espérate, espérate, cronómetro. Déjame ponerme aquí, quítate, quítate. ¿Cuánto es el tiempo? No, no, no. El tiempo que dures y el tiempo que dure yo y ahí vemos el que menos duro. Ok. Ok, tenemos el cronómetro aquí. ¿Qué pasa si se cae un vaso para la calle? Para la calle no va a ir. Para la calle no va a ir. Lo recoges, lo subes, tiempo perdido, no te preocupes. Vamos. Ok, puedes estirar uno, tirar otro, no importa el orden. ¿Estás listo? Listo. Uno. Espera. Miren. Uno, dos, tres. Ya. Eh, 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 control. Ok. Dos. Ay, si se cae uno, tienes que ir y buscarlo. Cuida. Cuida. Ok. Ok. No. Muy bien. Muy bien ese. Ese está bando muy bien. Muy bien. Ok. Dani. Ok. Dani. Tienes... No, para. No, cincuenta. Quítale dos segundos. No, cincuenta. Tienes cincuenta. Ay, qué maldó. Tienes cincuenta segundos. Ay, qué maldó. Tienes cincuenta y tres porque me demoré en tocar. Tienes cincuenta y dos segundos. Le voy a tirar una foto para no olvidarlo. Ahora me toca a mí. Vamos a poner los seis vasos. Johan, qué mareo de qué. Qué mareo, mamá. Deja que termines. Vamos, me toca a mí. One, two. Espera. Three, let's go. Suave, suave. Ey, ey. Ey. Es que no me toca. Se cae. Espera, espera. Vamos, chico. Se cae. Se cae. Se cae. Suave. No. No. No puedo eso. No puedo eso. Ey. Oye. Trae. 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 No. Pesalo. 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 ¡Ya! ¡Hala, Pacoña! ¡42 segundos! Que 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 que. ¿Dónde está la escoba? ¡Qué padre! ¡Hola, hola, hola! Mi gente hermosa, mi gente bella ¿Qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos una vez más a Vive la Vida con Guimarães Chau chica, pero segura He decidido He decidido que el show Siempre aparezca con mi nombre de fondo Como pueden ver en este nuevo show Por el simple hecho de que en la calle Las personas que me conocen Las personas que me saludan Me dicen Amaraya, Amara, Imara Emara, Ismaray Quien mejor lo dice No existe una persona Que me diga Imara, no porque me tapa El micrófono que es también ¿Pero si ya tienes otro micrófono? Sí, pero es como que ¿Micrófono, Marta, micrófono? Esto me lo regaló una amiga Que me hizo un hermoso detalle A mí me vino maravilloso para este show Porque precisamente De esa manera Ustedes pueden leer correctamente mi nombre Y ya nunca más volverán a equivocarse Seguidor que me vea Que me diga Otro no me lo voy a responder Y tú me sueltas una amaralla de eso Ok, yo hoy no estoy de buena onda Hoy yo estoy un poquito Ustedes saben como yo tengo mis días Yo no puedo decir como Esa gente que yo veo por ahí Por las redes Haciendo sus podcasts O las televisiones O las radios Hola amores Estoy feliz Y no lo están Y tienen problemas personales en su casa No estoy de acuerdo con eso Porque siento que es una falsedad Y que engañamos a nuestros seguidores Si yo tengo un mal día Yo les digo a ustedes Tengo un mal día Si yo tengo un buen día Yo voy a estar feliz Pero yo no puedo venir aquí Diciendo que estoy feliz Que mi vida me va súper bien Que yo me llevo de maravilla Con mi primo Si realmente tuvimos un problema Antes de empezar un show Es lo que quiero que entiendan No es el caso No estoy diciendo Que nos hayamos fajado hoy Que sí pasó Pero no lo estoy diciendo Lo que estoy diciendo es De que si estoy mal Estoy mal Y si estoy bien Lo digo yo estoy bien No vamos a engañar No vamos a ser sinceros Yo les pido a ustedes Sinceridad en el show Yo les pido a ustedes Oye déjenme un comentario De un tema Que sean sinceros Yo tengo que ser recíproca con eso Hoy no estoy bien Y esto es lo mismo Pero tú lo pones Atravesada ¿Cuánto menos? 35 dólares Es que Es que Que hoy toca cobrar Yo también No, oye ojá Hoy no es lunes Y no son todos los lunes Cuidado Que yo tengo el lunes contado Yo sé que el lunes Todos los lunes Óyeme Tengo la historia De una seguidora Ustedes saben que en algunos podcasts Estamos hablando De la historia real De alguna seguidora Yo no he leído Completamente Todo lo que me ha contado Que tenía que haberlo leído Pero es que hoy Antes de empezar el show Estuvimos haciendo todo esto Que están viendo aquí atrás Hemos empezado Casi empezamos súper tarde Estuvimos Ella se incluye Yo no estuve aquí con ustedes Criticando Criticando No Diciéndole Porque Yo ya quería ponerla ahí Más abajo Eddie quería ponerla ahí Más arriba Y yo decía Está bien ahí No, pero que se ve diferente Fuera de cámara Pero si la gente que lo va a ver Está dentro de la cámara Pero bueno Los números Los huecos que me marcó ¿Están bien marcados? No Si están Quedó así No, los huecos los marqué yo Y están bien marcados Muy bien marcados Súper bien marcados Y ustedes me rieron un hueco a la pared Que no sé cómo ustedes van a cerrar eso después Pero bueno Yo tengo aquí A una seguidora Que ella No me ha dado el permiso Para decir su nombre Ella me mandó fotos De los personajes Protagónicos De esta historia Ay Más la maca ¿Cuándo hay? Yo tengo que leer Yo no he leído el final Yo no sé si ella me ha autorizado En publicar las fotos Si me autoriza Yo las publico Ustedes saben que eso sería maravilloso Para hacer el show mejor Pero si ella Por alguna casualidad Me dice que no Que no quiere que nadie lo vea Sino que me lo mandó Para verlo yo Pues no puedo ponérselos a ustedes ¿Por qué? Va Johan Porque tengo que respetar La decisión de ella ¿Pero si ella no te va a ver ya? Niño Que ella va a ver el programa Si ella dice Que esta historia Es para motivar a otras mujeres A amarse a sí mismo Pero no te puedo hacer nada Si tú lo publicas Si me puede hacer Si Si Claro El derecho a la propiedad No, pero por ahí anda Porque si yo te mando una cosa a ti Y te digo que no la publiques No te estoy dando El consentimiento Y tú lo haces Hay un problema Hay un problema Entonces no Hay que hacerle caso Entonces Si Hay que hacerle caso Y yo no sé por qué Para mí no me gusta hacerle caso a la gente Pero hay que hacerle caso en este caso ¿Y a mí? No, yo a ti no te tengo que hacer caso En ningún caso ¿Vas a tu la foto? ¿Vas a tu la foto? Mira, voy a poner en la prensa Vamos a leer la historia Dice Resulta que en Facebook Me encontré un chico Ya empezamos mal Lo encontró en Facebook Me envió la solicitud Muy educado él Y todo Y a los meses de chatear Nos empezamos a gustar El uno al otro Y pues me pidió ser su novia Él es de Honduras Pero vivía en Canadá O sea, él es de Honduras Pero él migró Y vivía en Canadá Y yo vivía en Honduras O sea, eran dos hondureños Que se escribían por Facebook La muchacha vivía en Honduras Él vivía en Canadá Yo ilusa Pensando en que podía funcionar Acepté Así tuvimos nuestra relación De tres años Pues separados Si la pregunta es ¿Estuvieron tres años así separados? ¿Uno es Honduras en Canadá Tres años? Bueno El año de haber empezado Él vino Ah, él venía Es que estamos adelantándonos El año de haber empezado Él vino a conocerme Estuvo en la casa Donde yo vivía con mi mamá Conoció a mi familia Me llevaba once años de diferencia Yo tenía 22 Y él 33 Él tenía dos hijos Pero yo sentía Que era lo que yo buscaba Muy caballeroso Detallista Romántico Educado Y pues todo lo que una mujer deseaba En un hombre O sea, hasta ahí vamos bien Tres años de relación Vivían distantes Pero él venía Y la visitaba a ella A Honduras Pues todo bien para él Pero para él La privacidad de cada quien Era lo más importante Al principio Pues yo no lo entendía Pero al final Me di cuenta De que es lo que tenía que aceptar O sea, parece que él era Como que de las privacidades Vamos a ver Yo no sabía Las contraseñas de él De nada Ni él las mías A todo eso Yo lo normalicé Y terminé dándole la razón Sin desconfiar de él Me enamoré de una manera Que yo misma me seguí O sea Le pasa muchas veces Es normal Empiezas con una pareja Como siempre digo Lo que tú enseñas Al inicio De la relación Es lo que se mantiene Y después ya no la cambias Si tú desde el principio Aceptas De que esa relación Va a ser Con privacidad Y que no te metes en mi mundo Y yo no me meto en el tuyo A mitad de relación Tú no puedes cambiar nada Porque lo aceptas Hay una sola cosa que se cambia ¿Qué? Al principio le hay que sentir A pedido delante de la pareja Bueno Desde el primer día Yo no la he sufrido Muy rico O sea ha sido Porque yo siempre Aguanté como un mes O dos meses Hasta que hice el primer Sí Ah mira A mí no me pasó eso No lo hice yo Me lo hicieron Entonces en este caso Ella está diciendo Que empezó una relación A distancia Que empiezan Se veían de vez en cuando De cuando en vez Esto es una relación A distancia Que tiene encuentro Pero que él exigió Siempre que la privacidad Era lo más importante Y que las contraseñas No se compartían Yo no quiero ver la tuya Y tú no verás la mía En este caso Yo creo que se está Empezando mal Porque en principio Cuando tú tienes Una relación a distancia A 100% Tú no sabes Qué está pasando Del lado de allá En su mundo Lo que él está viviendo Y además de que no sabes Eso Que estás aceptando Que la relación a distancia Funcione Que mayoritariamente No funciona No digo que en algún caso Sí Estás aceptando El teléfono privado O sea Vive en otro mundo Viene a verte un fin de semana Se vuelve a ir Se comunican por teléfono Pero no sabes de su vida El día que viene a ti Tú no puedes abrir el teléfono No puedes ver con quién se escribe No puedes saber nada Lo veo Por lo menos para mí muy mal Tenía que haber tomado La relación Como lo que era De tu encuentro Suéctrico O decir Como ahora mismo Estoy viendo una serie Que se la recomiendo Que se llama Machos Alfa Que es una serie española Que se usa mucho En la relación abierta Decir Mira mi amor Relación abierta Tú tienes tus historias Por ahí Yo me puedo incluso Enterar y no molestarme Igual yo Tú te puedes enterar Y no molestarte Y los teléfonos son privados Vienes para Honduras Dime qué día vienes Para no hacer planes Exacto Tú vienes a verme A mí a mi casa Dale Déjame liberarme Con el muchacho Que me estoy viendo Esos días Para encontrarme contigo Pero tú a distancia Una relación seria Tres años de distancia De relación seria Supuestamente seria Y teléfono Donde no puedes abrir Y ver Qué es lo que está pasando Conmigo no funciona Me parece que ahí está El primer error Primer error Teléfonos con contraseñas Segundo error Acertar una relación A distancia Para mí Segundo error Porque no hay confianza Si no tienes acceso A su privacidad Y vive distante Hay muy poco acercamiento No me gusta Desde el principio Te están dando señales De que hay qué No es Te devolví el dinero Ok Bueno Pues se fue Ese hombre se fue Volvió al año Y pues todo muy bien Con mi familia Mi familia incluso Lo llegó a querer muchísimo Y pues ya hacíamos planes De que él vendría A poner un negocio aquí En nuestro país O sea Se llevaba bien Con la familia La familia Lo amaba muchísimo Y empezaron a hacer planes De que él hiciera un negocio En Honduras Que es el país en común Para poder tener más encuentros Y tener más acercamiento Perfecto Dice Ya yo tenía Mi negocio aquí también Y pues luego Nos íbamos a casar Pero primero Se iba a establecer aquí Con su economía Y su negocio Para luego pasar Al casamiento Y luego Iniciaríamos así De paso a paso Los planes O sea Aquí ella está diciendo Que los planes eran Venir a Honduras Montar un negocio Establecerte económicamente En el país Para casarnos E iniciar Una vida Una vida juntos Sin distancia Estamos entendiendo Lo todo hasta ahí Hasta ahí Me parece que Fluye bastante La historia Empieza a complicarse Cuando Dice Soy creyente de Dios Y le he servido Desde mis 12 años Siempre le pedía Que la relación Funcionara Y que si no era Su voluntad Que como sea Me lo quitara Del camino Pero que me diera Fuerzas para seguir Adelante Porque yo sentía Que sin él Mi vida no iba A tener sentido Estaba emocionalmente Dependiendo de él Cuando tú Tienes la sensación De que tienes Que pedirle a Dios Y si no es él Quítamelo Cuando tú tienes La sensación De que Igual yo siento Que estoy muy atada Cuando tú tienes Ese tipo de sensaciones Tú tienes temores Cuando tú tienes temores Tú tienes señales Que te están llevando A esos temores Y por eso Es que viene El final de esta historia Que ya yo me imagino Por donde viene la historia No existe Que tú tengas Una inseguridad No sé Que seas una loca Pero no existe Que tú tengas Una inseguridad Con un hombre Que no te está dando Inseguridad No existe Que tú tengas temores A que esta relación No funcione Si él no te está Dando señales De que algo va mal No existe Que tú le pidas A Dios Si no es él Quítamelo del camino Si él no te está Haciendo nada mal Si él lo está Haciendo todo bien Si se está portando bien Si te está mostrando Fidelidad Si te estás Haciendo transparente Si te está diciendo Vamos a casarnos Voy a montar un negocio Si él está haciendo A 100% A ti no te asuge duda Tú no te asustas Tú no le pides A Dios Quítamelo del camino Si no es él Porque no le vas a pedir A Dios algo Que tú no estás sintiendo Quiere decir Que tú estabas Recibiendo señales Que no querías ver ¿Vamos claros? Vamos claros Oye por cierto Recuerden que si ustedes Quieren tener un cuerpo Maravilloso Un cuerpo espectacular Una cintura bella Y hermosa Unos senos redondos Y perfectos Si tú quieres hacerte Cualquier cirugía estética Hay una clínica Muy conocida Que yo seguro Nunca les habré hablado Que se llama My Cosmetic Surgery La clínica número uno La mejor La que yo te recomiendo Para hacerte cualquier procedimiento Desde una liposusión Hasta un tomito Hasta una transferencia de grasa Hombres que me están mirando Esos hombres que tienen exceso de grasita aquí Que dicen Ay tengo como dos teticas Eso se quita Y se hace como una simple liposusión Si tienes exceso de grasa Por la parte de la oriola Se le hace como una media luna Bien pequeñita Se puede hacer incluso Con anestesia local Se quita la grasita Y queda perfecto Te recomiendo esta cirugía Si tienes ese padecimiento Y si no No sé Hazte una lipos Hazte los cuadritos No sé Las marcaciones Ponte rico tú también Hombre Todo esto Es My Cosmetic Surgery Y cántalo para que se te pegue 3052649636 Vamos Hazte lo Eddie De verdad Hace poquito subieron un video Súper lindo de eso El hombre cambió totalmente Maravilloso En serio Dice Donde nos quedamos Dice Pues resulta Que el año de la pandemia En el año de la pandemia 2020 Él se venía Una semana después Que cerraron los aeropuertos Ahí vi la primera señal Que dio De Dios Que no quería Que él viniera ¿Eh? Demorarse una semana Para venirse ¿Cómo fue? No entendí esto Pues resulta Que el año de la pandemia Hace poquito Cuando la pandemia Para que él no viniera Era la cintia Que no quería Luego de eso Pues ambos preocupados Por la situación Hablamos siempre Por videollamados Y videollamadas Y resulta Que en un descuido De él Tan 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 Vamos atrás Con el lío De la pandemia No podían verse Todos los días Y se empezaron A hacer videos Llamadas constantes Y en un descuido De él Él le ve Ella le ve a él Un tatuaje En su mano Y ustedes dirán Bueno, ¿y qué tiene que ver? Vamos allá Videollamada Se descuida Muestra un tatuaje En su mano Algo que ambos Habíamos dicho Que en nuestro gusto Estaba Que no nos haríamos Jamás O sea, ellos parecen Conversaciones Dijeron No nos haremos Un tatuaje Jamás Y él Se hizo un tatuaje Algo que a ella Le llama la atención Resulta Que no era De todo lo importante Que se hubiese hecho Un tatuaje El nombre Que se tatuó Era El del amante ¿Cómo descubre esto? Vamos allá El amante Que tenía Y yo no me daba cuenta Cuando le pregunté ¿Qué significaba? Disfrazó todo Que decía Que eran las iniciales De los apellidos Más los nombres De su hijo Cosa Que no concordaba Muy astuto El sinvergüenza Oh, lo está Ya sabe dónde va Ya ella cuando empieza A decir sinvergüenza Y ella está dolida Cuando tú le dices sinvergüenza Cuando tú le atacas Tú tienes dolor Y a esta altura Tú no deberías tener dolor ¿Ok? Vamos a quitarnos el dolor Muy astuto El sinvergüenza Pero ya era La segunda señal Que Dios me enviaba Y yo le creí Empecé como agente Del FBI A buscar ese nombre En Facebook O sea El nombre que él Que él se tatuó Ella empezó a buscarlo En Facebook Y resulta Que di Con la mujer La buscó en Facebook Y encontró a la mujer Y se da cuenta Porque tú dices Bueno, ¿y cómo descubres Que esa mujer es? Se da cuenta Porque coincide Que era una mujer Que trabajaba Con su marido Era compañera de trabajo Me comuniqué Con esta mujer Por privado Gracias a Dios En la comunicación Ella le da Su número De WhatsApp Para tener mejor Comunicación Con este tema Y pudimos hablar O sea Ella se habla Con la amante Por Facebook Le dice Oye, mira Me ha pasado esto Quiero enterarme No pasa nada La mujer le dijo No te preocupes Vamos a hablarnos Vamos a aclarar el tema Te paso mi número Y empezaron a establecer Comunicación Imagínense ustedes Establecer Oh my God Es fuerte Que yo encuentre Que mi pareja Hace un tatuaje La busque por Facebook Encuentre la tipa Que trabaja con mi marido Le escribe Le dice una pregunta Este tatuaje Se hizo por ti Tú y ella Tienen algo Y que ella le diga Sí, tenemos algo Pero tú eres mujer De él también No, espérate Te doy mi número Vamos a ponernos de acuerdo Aquí está pasando algo Se fue Se murió Súper duro Eso es para que ustedes vean Las cosas que las mujeres Somos capaces de hacer Cuando queremos averiguar No, el hombre dice Oye, tú estás confurando No, no, esto se acabó Y ya La mujer tiene que investigar Averiguar Enterarse Cómo fue que se conociera Aunque al final No vayas a dejar Tú tienes que saber Cómo se conocieron Y planificar la venganza Pero todas lo hacemos Sí, sí, todas Todas Porque yo les digo a ustedes Cuando yo Mi primo es testigo Que prácticamente vive conmigo Lo que le falta Es dormir conmigo O bañarse conmigo ¿Qué te pasó, Johan? ¿Esas ganas de vomitar? Me ha dado una cosa así Ok, yo les digo esto Porque él me conoce muy bien Bueno, como mi mejor amiga también Que yo sospecho Por ejemplo A mí me parece Que a mi novio Le escribió una tal fulana Pero no le puso nada malo Pero a mí yo no sé Por qué me da Que esta tipa No sé De hecho Me ha pasado Y Fabián me ha dicho No, ¿y cómo tú llegas hasta aquí? ¿Cómo tú descubriste? ¿Cómo tú te enteraste? Yo le digo A mí me dio Un olor A infidelidad Y él me dice No puede ser yo Sí, me huele El olor a infidelidad Es un olor característico ¿El olor a infidelidad tiene olor? Tiene olor Porque el hombre seguro Que se debe a una Cero ¿A qué huele? No sé A peligro Es un olor típico Es como que tú dices El olor a basura Huele a comida descompuesta ¿No? Pero específicamente No sabe decir El olor A qué huele Es un olor desagradable Pues pasa lo mismo ¿Sabe a cucaracha? Tú has probado Una cucaracha No, hay cosas Que a mí me saben A tierra Hay cosas que a mí me saben A hormiga Yo he probado Por ejemplo La fruta bomba No, no la fruta bomba ¿Cómo se llama? El melocotón El jugo de melocotón A mí me gusta Pero me sabe a hormiga Y yo nunca he comido hormiga Pero yo sé que me sabe a hormiga El hígado usaba ahí A arena Exacto Exacto Aunque no la hayas comido Sabes que sabe a eso Pues la infidelidad Tiene un olor Característico Y yo Yo La gente cercana a mí Sabe que no miento Yo huelo Y digo Aquí hay algo Aquí No me huele bien Voy a investigar Y entro en un curso Para investigar la escena Desde que se conocieron Año 2000 Que yo no existía En la historia De cómo ellos se conocieron De cómo Quién le escribió A quién Y empiezo A modo investigación Muevo toda Porque aunque ustedes No lo crean Nosotras las mujeres Tenemos contactos ¿A qué me refiero Con contactos? No tenemos a alguien Que va a investigar por nosotros Y que va a hacer No, porque eso Habría que pagarlo Y yo no quiero gastar dinero Y menos en eso ¿Qué hago yo? Amigas Me hago amigas De las compañeras De los que les rodean A él en el centro laboral Me hago amigas De las enemigas Que pueden ser de él Porque él las ha maltratado En algún momento Me hago amigas De la que fue su ex Y empiezo así Así a rodear el asunto Y a investigar Vean una pregunta Y con ustedes La primera discutieron ¿Por qué fue? ¿Pero con quién fue? Ah Es la misma que le escribió Ok Voy y ven acá Pero trabaja dónde? Ah Con él Voy al trabajo Óyeme ¿Te acuerdas esta muchacha Que trabajaba aquí ¿Cómo se llama? ¿Qué año se fue? Ah En tal año Se fue en tal año Se separó de la mujer En tal año Se escribieron en tal año Eso se está escribiendo ¿Por qué? ¿Por qué comunicación directa? Vamos al teléfono Y ahí es donde empieza Ya la real investigación Pero ya yo sé El día que se conocieron Y por qué se conocieron Así funciona Yo recomiendo A todas las personas Que me estén viendo Que investiguen Cómo enterarse De la clave Del iCloud De su teléfono Todas las mujeres Los hombres Desconéctense Todas las mujeres Que me están mirando Investigen Averigüen Busquen No sé Botenle el teléfono Para que se tenga que comprar uno Y tenga que poner la clave Delante de ti Botenle el teléfono Investigen Porque con esa clave Tú te vas a hacer De un teléfono Mickey Mouse Un teléfono cualquiera Y vas a poner esa clave Y tú vas a tener acceso A sus llamadas A sus mensajes Y a todo lo que él tiene En iCloud Porque tú tienes que estar enterada De qué está haciendo él O tú quieres ser burlada Toda la vida Hay personas Como mismo Eddie Que me ha dicho Oye yo prefiero enterarme Ya cuando yo me enteré Porque pasé Lo vi Y se acabó la relación Pero yo no Yo prefiero no estar burlada Durante tres meses Cuatro meses Hay quien se burlan Por ocho años De relación con un amante Y yo aquí Hola mi amor Va el desayunito No ningún desayuno Te tiro desayuno en la cara Ay como se me mora Esta muchacha Dios mío La vida puede ser A lo mejor A lo mejor Feliz Mira Laura ¿Qué es Imaray? Vamos Estoy feliz Estoy feliz ¿Qué es eso Imaray? ¿Qué coño llevas ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? No me coques Pero qué fresco tú eres Imaray no seas ridícula Que eso no es tuyo Y se nota ¿Qué cosa es el mío? Que esas no son tuyas ¿Por qué tú siempre Tienes que estar criticándome? Pero es que no son tuyas Ya sé Ve a una clínica de cirugía Y hasta la operación de verdad No tengo dinero Imaray Trabaja Trabaja A mí me votaron del trabajo No tengo cómo reunir Para poderme operar Pero crea tu propio negocio Haz algo en tu vida Oye No soy de esas mujeres empoderadas Que abren su propio negocio El negocio me voy a abrir Eso es mentira Pues busca dinero Busca la manera Yo qué sé Lucha por tus sueños Cumple tus metas Cumple tus objetivos Rompe las reglas Las barreras Haz lo que tienes que hacer Por lograr tu objetivo No te limites Imaray Si tú crees que sí lo puedes hacer Pues hazlo No lo pienses más ¿Seguro? Seguro, Imaray Lucha por tus sueños Imaray Imaray, ¿qué haces? Te robé el dinero Estoy cumpliendo las metas Que todo sea por mi sueño Todo eso Gracias por el consejo Gracias, me voy a operar Eso no fue lo que quise decir, Imaray Venga, Imaray Muchacha pon de regia Con la maquinita Pa' que tú veas que te cambia la vida Y te devuelve la sonrisa a tu carita Lo mismo pa' las mujeres Y los hombres que lo necesitan Ok Es normal A todos en algún momento Si no te ha pasado Te pasará Que te peguen los cuernos Es normal Que alguien Hijo de su madre Te sea infiel Es normal Que tú Hija de tu madre Le seas infiel a alguien Es parte de la vida Pero si tú lo puedes evitar Si tú puedes descubrirlo a tiempo Y no descubrirlo Siete años después Eres un poquito menos tonta Porque a mí lo que me molesta De la infidelidad No es que me haya sido infiel Porque tú me eres infiel Y yo digo Oye, tú eres un basura Tú no sirves Y se acabó la relación Lloró tres días Y me empaté con otro Se acabó Si es que voy a llorar No lo sé Pero a mí lo que me molesta Es que tú Te hayas acostado con otra persona Hayas venido a la casa Y yo te esté teniendo como un rey Te esté besando Asquerosamente Donde tú besaste a otra Y no que la hayas besado No voy a pensar En lo que hiciste con esa boca Y después viene aquí ¡Puerco! ¡Puerco! ¿Pero por qué tú te olvides? Eso no quieres ver ¿Qué, qué? Eso es mi serata Tú te lavas la boca Mira, Escobar, te voy a decir una cosa Y no me empiezas a alterar Si tú bajaste ahí Y después vienes a mí Dame un beso Y bajaste en el beso de ella ¿Qué? Que no te lavas nada Te echas agua Y sigues caminando No pasa nada No pasa nada Si la vida Todo el mundo tiene contactos Así, esporádicos Yo estoy hoy con una persona Bueno, estuve con una persona Sí, pero yo estoy hoy con una pareja Me separo de él Y en dos días Incluso 24 horas Estoy con otra persona Ya yo me asié Me lavé los dientes Y me higienicé Y si usé protección Pues ni enfermedad Pero si yo estoy contigo Ahora mismo Aquí Aquí Y en menos de 10 minutos Tengo que llegar a mi casa Porque llego tarde Y acabo de terminar Y me he bañado No me dio tiempo Fue el palito de conejo Y llego a mi casa Y me dice Mi amor Buena Hay asco Bueno Al presentar Una cosa de esterilización La puesta a la casa Venga De una De haber pegado Estar o no Llega Lo desintoxica En 15 minutos Y echa para Yo te digo a ti A mi me pueden ser infiel Es normal Ahora mismo Mañana yo me entero Y yo se lo digo Que en un programa Se lo juro Se lo juro Me es infiel Y yo digo Les voy a contar Me he separado Porque fueron infieles Pero yo te aseguro A ti De que si yo me enteré No es porque yo pase Y lo voy a dar Dándose un beso Sino porque yo tengo Un modo de investigación Que me entero Sin que se entere Para que cuando llegue La ropa la tenga quemada Y ya la ropa quemada Poderle decir No mi amor Se acabó Te quemé la ropita Porque descubrí Que me estaba haciendo infiel No fuiste capaz Ni tan siquiera decirme Así que si me hubieras dicho Igual no me hubiera dado tiempo A quemarte la ropa Porque estabas aquí Pero como no me lo dijiste No tienes ropa ahora Cómprate la nube Tú eres capaz de descubrir Una infidelidad Antes que suceda Si como no No me lo imagino Pero ya yo sé Que va a pasar Y ya lo sabes Vamos con Casi digo tu nombre Oye me recuerden Para refrescar un poquito Si quieren una sonrisa perfecta Una sonrisa blanca Una sonrisa saludable Se pueden llegar a English Smile Si tienen el caso De un familiar Un hijo Un hermano Un primo Un sobrino Un amigo Que tenga este problemilla De que le están saliendo Los cordales Y les está montando Los dientes Le está creando dolor Están saliéndoles mal Mira mi primo fue A quitarse tres cordales En English Smile Le fue súper bien No tuvo prácticamente Inflamación ninguna De hecho ustedes han visto Algunas de las comedias O juegos que he hecho Con mi primo Recién operado Incluso que no podía todavía Ni abrir bien la boca Y estaba perfecto Prácticamente sin inflamación No tuviste Nunca una cara Súper inflamada O deforme En lo absoluto Así que yo les recomiendo A ustedes Que si quieren Llegarse a una clínica Donde puedan confiar En el procedimiento Que sea un trabajo serio Y profesional Se lleguen siempre No me des ningún mensaje Tú le dices No la conozco Yo lo bloqueo Oye yo estuve en México Hace poco Y aquello era en México Hay un rito Que pasaba todo el mundo Que era una cosa súper divertida En México Y me acuerdo que me gritaban Maraya Maraya Y yo decía Y yo decía Esa no soy yo Y Fabián me decía Mira Y Fabián me decía Mira, mira Ay que chiste más malo Y yo no voy a mirar Pero me dio pena Y mire Ok ¿Dónde nos quedamos? Facebook Habló Whatsapp Esto me parece Un aceti Dice ¿Dónde nos quedamos? La parte que el capo mata El final está súper bueno Dale Ella me dijo Acuérdense que se hablaron Después por Whatsapp La amante con la esposa Dios La amante me dijo Que supuestamente Él le había dicho Que teníamos Tres meses De haber terminado Pero ve acá ¿Cómo sabe ella Que ella era La mujer? Si ella puede ser la amante Y la otra Sería la mujer Bueno Porque fue su amante Siempre Incluso aquí le dice Ella me dijo Que supuestamente Le había dicho Que ya sería Tres meses Habían terminado la relación Habíamos terminado Cosa que por supuesto No era cierto Y en ese momento Era a medianoche O sea Ellos estaban hablando A medianoche Y ella se fue al baño Para poder contestar Mi llamada Y me dijo Que incluso Él en esos momentos Estaba ahí En la casa Con ella Durmiendo Que si yo quería Me podía hacer Una videollamada Para que viera Que era real De que el hombre Estaba ahí con ella En ese momento O sea La amante se puso A favor de la esposa Claro Claro Las mujeres Nos defendemos Entre nosotras Y le dijo Mira Tu marido Me dijo Que estaban separados Hace tres meses Pero además Él ahora mismo Está aquí conmigo Y ella le dijo No puede ser Y ella me imagino ¿Cómo que está ahí contigo? Y ella le dijo Está aquí Llama con videollamada Para que lo vea Pero ella Que eso estuvo mal De tu parte Esto es de la mujer Dice Yo le creí Y le dije Que no era necesario Eso está mal Tú no puedes creer En una persona Que no conoces Tú tenías que haberle dicho Ok muéstrame Yo no voy a hablar Ponme la mitad de madre Déjame verlo Claro Tú tienes que tener Las pruebas Señores Las palabras Tú te las puedes inventar La mentira Es algo que se crea En la cabeza Y que la sueltas Por la boca Y ya hay una mentira Que ella se cree Te la dice Con una verdad Tremenda Yo no creo Ni en papelito escrito Ni en mensajito Ni en palabras Yo creo en lo que vi En el hecho A mí Mi mejor amiga Me dice Vi a tu marido Con otra Y le digo Mándame la foto Yo te creo Porque eres mi amiga Pero mándame la foto Sin foto No voy a reaccionar Mándame la fotito A veces Mi esposo Ya hemos tenido Un encuentro de algo Y yo no discuto Con él Hasta que no tenga la prueba Le digo Mira ¿Qué me vas a decir? Y yo soy De las que investiga A detalle Y después de haber Resuelto el problema Me quedo como Dos semanas más Investigando A ver si volvió A surgir el problema Porque no creo En nadie En nadie Aquí todo el mundo Sabe mentir muy bien Lo que pasa Que detrás De esta carita angelical Este tamaño pequeño Y esta flaquencia Me veo inocente Más no lo soy Averiguo todo ¿Qué es verdad? Johan 170 dólares menos Wow Me voy ¿Qué vas a estar vendido Por años Si hago aquí Johan Si los otros días Jugaste conmigo Te ganaste como 700 dólares Sí Pero me vas a ir De 700 dólares Pero todavía tienes Dinero para comer Dice Estaba con ella No sé qué Bueno Dice Pero yo le creí Y le dije Que no era necesario Porque esa misma noche Él había apagado Su celular Y así había pasado Varias veces anteriores Donde él me decía Que se quedaba dormido Y apagaba el celular O sea Era una costumbre Pero fíjense ustedes Qué cosa Era una costumbre En él Apagar el celular Porque se quedaba En casa del amante Y decirle Ay es que yo me quedo Mío El celular se me quedaba Sin batería Pero tú no le podías decir Ok mañana Lo pones a cargar Y si tú sabes Que se acuesta Sobre las 10 Llama a las 9 Conéctalo Busca la manera De que las cosas No pasen Pero además Apagadera de teléfono Es sinónimo De infidelidad Aquí en Japón En China En Colombia En Cuba Donde quiera Apagadera de teléfono Teléfono sin batería Infidelidad Cuerno Tarro Como le quieras llamar Como le quieras llamar Infidelidad Johan en un bar Ya está Gaby no está viendo el programa ¿No? Dice Él solo me decía Que el celular Se la apagaba Y listo Pues en ese mismo instante Le dejé un mensaje Súper largo Y le dije Que de mí se olvidara Y le escribí Todo lo que yo sabía Lo bloqueé En todas mis redes Y él buscó Una y mil veces Las maneras de hablar conmigo Llamaba incluso A mis hermanas Y a mi mamá Y en una ocasión Le recibí la llamada Para que me dejara en paz Él negó todo Y eso hizo Que lo aborreciera Más aún Eso sí Lloré mucho Y no dormí bien Durante tres meses Y como eran los meses De la pandemia también Sola Encerrada Pasaba Los días muy mal Que ni tan siquiera comía O sea Se deprimió Eso es normal Es parte del proceso Sufrí mucho Sufrí mucho por él Porque me Sufrí mucho por él Porque me entregué Porque fue una de las primeras veces Que más amé Y fue también Mi peor error O sea También sucede aquí Que esto sucede En una etapa mala Donde no se podía salir a la calle Estábamos todos deprimidos Problemas en el trabajo Una pandemia La pasó mal Porque en otro momento Le digo Pero dale para la calle Búscate una amiga Pero también en pandemia Es normal Resulta que jamás volví A contactarlo Con él Jamás volví a contactarme Con él Aunque él seguía fastidiando Llamando a mi familia Pero Le puse un stop El año siguiente de ese Me reencontré Con un muchacho O sea Al año Se encontró un muchacho Quien fue Un amor de mi infancia Y yo el de él también Pero a sus 12 años Se fueron con su familia A vivir a otro lugar Nos reencontramos Por casualidad 15 años después Y tanto él como yo Estábamos solteros Sin ninguna relación Después de unos meses De haber retomado Nuestra comunicación Y él me visitaba Ambos decidimos Iniciar una relación Esto sucede Un año después Un año y medio después De haber terminado Con aquella relación anterior Resulta Que todo iba de maravilla Con él Todo era diferente No había privacidad O sea Teléfonos compartidos Es lo que le digo Es lo que le digo Teléfonos privados Cosa oculta Teléfono privado Cosa oculta Si él hubiera aceptado Aquella videollamada Hacía un screenshot Y se lo mandaba Con el mensaje No hay nada que hablar Por no aceptar La videollamada Y ver que el marido Estaba ahí Tirarle una foto Y mandarle la foto Para que no tenga Nada que justificar Tú te hubieras quitado Todas las pilas De llamadas Que él te hizo Pero te das cuenta Cómo empiezas Una nueva relación Que este sí te da El teléfono Desde el principio Y no hay privacidad ¿Cuál es la privacidad? Hace poco Tuve una conversación Con una persona Que no puedo decir Quién es Y me dijo El problema es que Siempre vas a encontrar Algo si buscas Y le dije No puede pasar Yo puedo buscar Todos los días del mundo En el teléfono de mi marido Algo Y no puedo encontrar Ah Que yo encuentre Que estuvo con alguien En el 2010 Bueno a mí me da igual Yo no existía Pero yo tengo que saber De todas maneras Que esa que estuvo En el 2010 No me la está trayendo A la casa Como la que vende flores Yo tengo que saber Por cierto Me está llamando Espérense Dime mi amor Lo voy a dejar Con un videito Y regresamos Tenemos un super juego Espectacular Y super divertido ¿Quién empieza? Por supuesto Las damas Siempre primero No, no, no Papel y tijera ¿Pieres papel y tijera? En serio Vas a entrar en esa bobería Tú sabes que eso es ¿Cómo es la cuestión? Básicamente tenemos Que soplar Cada vaso Y ese vaso Llevarlo al cuadrado Tenemos que tener Todos los vasos Dentro del cuadrado Pero ¿Cómo sabemos Quién gana Y quién pierde? Bueno pues aquí tenemos Un teléfono Que lo tenemos conectado Porque no tenía batería Con el cronómetro Y ahí vamos a ver Por menor tiempo Quién logró entrar Los seis vasos al cuadrado Y esa es la persona ganadora ¿Qué se gana O qué se pierde En este juego? La persona que gana Simplemente gana Se relaja Y abre televisión La persona que pierde Le corresponde Limpiar todo el patio Bañar a la perrita Y botar la basura Así de simple Para que apoyen A la organización del hogar Esto es A favor siempre De la mujer Bueno eso no venía El caso Pero igual lo digo Ok piedra Papel o tijera Uno Espera yo lo digo ¿Por qué? No sé Uno Dos Y tres Piedra Papel o tijera Dale Uno Espérate son tres No 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 Dale No Yo Espérate Espérate Cronómetro Déjame ponerme aquí Quítate ¿Cuánto es el tiempo? No El tiempo que dure Y el tiempo que dure yo Y ahí vemos El que menos duro Ok Ok Tenemos el cronómetro aquí ¿Qué pasa si se cae un vaso Para la calle? Para la calle No va a ir Lo recoge Lo sube Tiempo perdido No te preocupes Ok Puedes estirar uno Tirar otro No importa el orden ¿Estás listo? Listo Uno Espera Miren Uno Dos Ya Control Ok Dos Ay Si se cae uno Tienes que ir y buscarlo Cuida Ok Ok No Muy bien Muy bien Ese Ese te va a andar muy bien Muy bien Ok Ani Ok Ani Tienes Cabe para No cincuenta Quítale dos segundos No cincuenta Tienes cincuenta y dos segundos Ok Marcó cincuenta y tres Porque me demoré en tocar Tienes cincuenta y dos segundos Le voy a tirar una foto Para no olvidarlo Ahora me toca a mí Vamos a poner los seis vasos Yohan Qué mareo de qué Qué mareo Deja que termines Vamos Me toca a mí Espera Tres Vamos Suave Suave Ey 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 Ay Se cae Se cae Espera 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 Vamos Un momentico Se cae Ese cae Ese cae Ese cae Ese cae Ese cae Suave No 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 Eso no Pues Ey Oye Májate 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 No Májate 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 No Te saqué Te saqué Te saqué Májate 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 Ay Llamo Ahí Que bello 42 segundos Cacá 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 Ay ya Donde está la escoba Yo vengo a My Cosmetic Surgery y me siento como que estoy en casa En este lugar han hecho a tantas mujeres felices Y a tantas mujeres las han hecho como mujeres seguras En esta clínica fue donde yo me hice el aumento de seno hace muchos años En esta clínica es donde yo he hecho mi cinturita y he perfeccionado mis curvas En esta clínica he traído a mi madre para también perfeccionar sus curvas Y para hacerse la cirugía de párpados En esta clínica he traído a mi hermana Y esta es la clínica donde quiero que tú vengas Y tú te sientas una mujer totalmente segura con un cuerpo espectacular Para que camines por esas calles y te robes todas las miradas Siempre, siempre es en My Cosmetic Surgery Cántala para que se te pegue 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 ¿Dónde nos quedamos? De haber retomado como decimos, me visitaba a ambos Decimos iniciar una relación, todo muy bonito Todo iba de maravilla, todo era diferente No había privacidad Era una persona leal, auténtica Estoy agradecida a Dios por haberme lo mandado a mi vida Pues resulta que aparece mi ex En mi casa Con maletas Un año y medio después Donde ella está con otro hombre Aparece el ex a su casa con maletas Llorando De rodillas Pidiéndome perdón Y ahí yo le digo perdón ¿Por qué si tú no hiciste nada malo supuestamente? Pidiendo perdón Él estaba acostumbrado a eso Y las mujeres que le habían tocado Siempre le perdonaban Porque él ya esas cosas me las había contado Pues conmigo no fue así Le hice entender que conmigo había terminado todo Como tenía yo mi negocio Y alquilaba Me fui a quedar ¿Eh? No sé Dice que tenía un negocio Que estaba alquilada Y se fue a vivir por 3 días En un lugar alquilada Para que se quedara a dormir con su madre Mal Tú no tienes que darle a él Puerta abierta De ningún tipo Para afuera Pero además tú tienes un marido Respétalo ¿Cómo tú vas a traer a Lea A casa de la que era su suegra? No Para afuera Para la calle ¿Tú le hiciste mal? ¿Quién te dijo que viniera? Vete Vete Dice Lo chistoso fue que me dijo Cuando ella se iba Que como Que como me la tirara Que como yo me la tiraba De buena mujer Ay no entiendo esto Lo chistoso fue que me dijo Que cuando él se iba Me dijo Que como yo me la tiraba De buena mujer Y que ya tenía Como que novio y todo Que como yo lo amaba Ya tenía pareja Le dije Que yo era una mujer De una sola palabra Y que jamás volvería con él Pues con mi novio Todo bien Gracias a Dios Hace dos años Que nos casamos Mira Están casados juntos Servimos a Dios juntos Él es un excelente hombre El cual no hubiera tenido La oportunidad de estar con él Si no hubiera pasado Todo lo que pasó Y hoy día Cada día Agradezco más Por todo lo que ha pasado Mira Yo te voy a decir Que te sirva de lección Sea con tu marido Con el próximo marido Que venga Que ojalá Y sea el mismo Toda la vida Pero cuando un hombre Entra Haciéndote cuentos Del pasado Porque ya aquí Me doy cuenta Que él te contó En su pasado Que tenía la costumbre De que las mujeres Siempre lo perdonaran Uno tiene que escuchar Lo que le está diciendo Ese hombre Ese hombre Te está dando Toda la información Sin darse cuenta Acuérdate que el hombre Tiene el cerebro Diferente Y no se da cuenta Que nosotros vamos Siete pasos por adelante Aunque estemos así Ay no me digas Mi amor Por dentro Tú estás así Ok Si ese hombre Te ha hecho cuentos De que él ha hecho Otras cosas mal Y que las mujeres Lo han perdonado Que te hace pensar Que no te lo va a hacer A ti Si ese hombre Entró en una relación Contigo Que tú le gustabas Muchísimo A distancia Que nunca se ven Pero que se dicen Cosas preciosas Y cuando se encuentra Contigo El teléfono es privado Que te hace pensar Que no tiene algo Que ocultar Que te hace pensar Si cuando ustedes Están separados Cuando más confianza Tienen que darse Porque se supone Que están distantes Si ese hombre Por las noches Apaga el teléfono Y te dice Es que me quedé dormido Me quedé sin batería Y al otro día Lo voy a pasar Y al otro día Pero niña Que te lo están diciendo Es que te lo está diciendo Que tiene el teléfono roto Que tiene el teléfono roto Johan Que se le acaba la batería Ay Johan No, 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 no De verdad De verdad No sé por qué tiene que ser Tú sabes perfectamente Que es un sorreo De todos ustedes Si tú ves aquí ¿Cómo te vas a empatar Con un tipo Que tiene el teléfono roto? Bueno Si no tienes dinero Para su teléfono Pero no vas a tener dinero Para ti Es pobre No, no quiero pobre Si yo fuera mujer No estaría como pobre Aquí ella me cuenta Bueno ya más o menos El final Me da las gracias Por haberla escuchado Ella y yo Nos hemos escrito Yo he tenido comunicación Con ella Estuve mirando ¿Eh? ¿Cómo se llama? No puedo decir el nombre No me pregunte Que un día lo voy a decir Yo le dije Que iba a ser secreto Ella dice Que esto es un cuento Que ella quiere hacer Para demostrarle a la gente Que si se puede La importancia Del amor propio Ella aquí Me escribe esto Hace un par de horas Casualmente Dice Maray Mi vida Buen día Olvidaba que mi historia No solo es una lección De amor propio También es una lección Para que aprendamos A utilizar las redes sociales Más que todo Las jovencitas Y no dejarnos Apantallar Por alguien Que solo conocemos Por las redes Además de ello Las relaciones a distancia En mi opinión Es una pérdida de tiempo Por muy leal que sea Una persona Uno nunca sabe Casi siempre Se ha cumplido Los dichos Que amor de lejos Felices los tres O los cuatro Le enviaré una foto Y con mi permiso Pueden verlas Johan Y también Eddie No hay problema Pero no la puedo mostrar aquí No me deja La cara de ese hombre Huele a infidelidad Tiene cara de infiel Ese es el ex Tiene cara infiel Me mandó la foto De con quien le engañó A ver Ella es con quien Me engañó Durante un año Tenemos la autorización Y estos somos Nosotros dos Mira Ahí miren esto Mira Mira No, ese es un descarado Este es el ex Descarado Esta es la amante Más descarado Ay Dios mío Y estos son Ahora ellos Los nuevos Los casados Miren los ahí Mira que lindo los dos Se ven bien Viste Mira que bonito Muy bien Bueno Johan ya No No vas a leer Pero Johan Porque tú eres así Viste que no se te puede dar un dedo ¿Te quieres coger la mano? Oye De verdad Casi la gente ve todo esto Señores Lo importante es que Uno tiene que aprender Y me gusta que me manden sus historias Porque es muy lindo Porque es historia real Y a lo mejor esta historia La pasa a otra persona Si tú Has sufrido por algo Tienes una historia Una anécdota Algo que contarme Mándamelo Porque estamos escogiendo las mejores Me han mandado un montón Pero no las voy a leer todas Voy a leer Las mejores historias Mándenmela por privado En mi Instagram Imaray Ulloa Página verificada Con la palomita azul Para que no te equivoques Y yo les prometo Si ustedes me dicen No digas mi nombre No enseñe fotos No se hará Si no quiere que la vean ellos Tampoco No se hará Ella me autorizó Y por eso lo hago Si no Tampoco Si necesitan que sea todo Así todo A escondiditas Confíen en mí No, no Pero que autoricen a Eddie Y a Johan Johan ¿Cómo se escribe Imaray Ulloa? Niño Así Con la palomita Así Pero le pones la palomita Esto que tú ves aquí Pero ve el micrófono La paloma Amores Recuerden también Que si están buscando Una sonrisa perfecta Una sonrisa blanca Si quieren hacerse un diseño De sonrisa Lléguense a English Smile Que es la mejor clínica La número uno Y la que yo siempre Siempre Les voy a recomendar English Smile Hagan su vida Hagan lo que les haga felices No importa el que dirán Y vivan la vida Solamente Con Imaray Ulloa ¡Los que haya! ¡Calla! Quítame esto Esta es la palomita Adiós Adiós Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón Los mensajes Tienes que meter presión Se cuenta que si vas a salir Con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica 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 Yo se lo salía Pero tengo altura Parame eso ahí Tú eres la tipa La caballa La que manda La relación Él tiene que lavar Canchar y llevarte al mall Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón Los mensajes Tienes que meter presión Se cuenta que si vas a salir Con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica 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 Yo se lo salía Pero tengo altura Parame eso ahí Tú eres la tipa La caballa La que manda La relación Él tiene que lavar Canchar y llevarte al mall Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón Los mensajes Tienes que meter presión Se cuenta que si vas a salir Con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica 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 No se lo salía Pero tengo altura